El Internacional Carro Show No me compares, por favor, no me compares, Internacional Ya tenemos animador, pues ¿qué pasó? ¡Oye! No me eso por ahí para Mane, para Eric, para Raya ¡A ver, lo que me está! No me compares Es para la familia de Márez de Cera Internacional Carro Show Y para todo el público que nos acompaña de Mázar Show No me compares, somos Carro Show No me compares, con alguien que se quiere disfrazar de amante El resultado del fracaso está probado Puede durar lo que una pluma en el aire No me compares, ahí le falta la experiencia que yo tengo Tras que enseñarle a besar como yo beso Y eso te llevará cien años, te lo apuesto No me compares, porque tú pasas a llamarlo por mi nombre Intentarás para olvidarme noche a noche Y como tonta sufrirás, arrepentida No me compares, porque has ganado que te llames inocente Dejar a un hombre por un adolescente Mi querida, no, no me compares Ay, ay, ay Un hombre con parques, pero si quieres te daré hasta la revancha Prueba mil veces, sé que voy a hacerte falta Mira si tengo y si me sobra la confianza No me contaré por qué tú pasas a llamarlo por mi nombre Intentarás para olvidarme noche a noche Y como tonta sufrirás arrepentida No me contaré por qué has ganado que te llames inocente Dejar a un hombre por un adolescente Mi muy querida no, no me contaré No me contaré por qué tú pasas a llamarlo por mi nombre Intentarás para olvidarme noche a noche Y como tonta sufrirás arrepentida No me contaré por qué has ganado que te llames inocente Dejar a un hombre por un adolescente Mi muy querida no me compare Dejar a un hombre por un adolescente Mi muy querida por favor no me compare El internacional Carlos Jóo Gracias, muchas gracias por todo esto Gracias por este regalo de música, de entusiasmo, de carisma Tóquenle, toquenle, toquenle, maestro